¡Falma Fernández! ¡Eso! ¡Eh! ¡Palmas, palmas, palmas! Y para los que crean que no me salen a dos, se dice así. Amigo, ¿qué te pasas a llorar? Seguros con los seres de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Echando en la expresión de estos seres Conmigo voy a darme un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O conmigo una raga si prefieres Y vuelve a ser asesino de mujeres ¡Dicen todos! ¡Bajas! Con una sobriosis de ternura ¡Fix, lacrume, sos y dulzura! ¡Junta clas de todas tus locuras! ¡Ay! ¡Bajas! ¡Fix, lacrume, sos y dulzura! ¡Fix, lacrume, sos y dulzura! ¡Fix, lacrume, sos y dulzura! Amigo de la red, tu buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigua pistola si es que quieres O con la cara si prefieres Y vuélvete a ese signo de mujeres ¡Dímelo a mí! ¡Mamá atrás! Con una sabrosis de verdura Amigo de los besos y dulzura La que las de todas tus locuras Y para atrás Con flores, con canciones, con detalles Pero hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles